Tenemos por delante un reto muy especial, el de echar la vista atrás y analizar desde la moderación y con la mayor objetividad posible cómo ha evolucionado Murcia en estos últimos 40 años, poniendo el foco en los principales ámbitos de la sociedad. Murcia Murcia, como todas las ciudades, es un relato. Nosotros tenemos que intentar aprender ese relato.